Con Bruno Ferraris, jugador del Club Deportivo Sonseca tras la victoria por 2 a 5 entre la Puebla, bueno, qué sensación te deja este partido que ha tenido de todo? La verdad que sí, fue un partido complicado, donde pudimos hacer los goles en un momento justo, abrimos el marcador y bueno, ahí se hizo un poco más fácil. Qué sensación te deja en esos dos penaltis pitados? Es lo que dio el juez, no? No podemos decir nada, así que por suerte en este consultado ganamos, así que... Tres puntos importantísimos, próximo partido antes no ves, así que bueno, quedan dos partidos, dos finales y el objetivo es terminar lo más arriba posible. Sí, sí, el objetivo es clasificar, así que hay que tener en casa y en precios. Muchas gracias, enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!